Música Parece una broma, pero ya son 24 años celebrando este festival de narración oral y verano de cuentos en el Sousal. Empezamos en Las Calinatas, al lado de la esquinita de la plaza, hemos ido creciendo, creciendo. Eran los viernes y ahora los viernes y los sábados, porque ya empezamos también con los niños. Y bueno, creo que las circunstancias se dan, porque creo que es un municipio que siempre hemos apostado por la cultura. A tener el teatro, pues esa parte exterior del teatro da mucho juego para hacer ese cuenta-cuento infantil los sábados al mediodía. Y bueno, es un verano, como decía una rueda de prensa hace muchos, muchos años, como son 24, que decía Juan, que el Sousal ni en verano cierra por vacaciones, es decir, que tenemos todo el año cultura en nuestro pueblo. Y es importantísimo eso, porque creo que somos un municipio que apuesta por la cultura, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Nuestro teatro nos da mucho juego, un teatro nuevo de hace un par de añitos y la verdad que tenemos una programación muy estable. Pues estamos ahora en verano de cuentos, que Juan nos adelantará un poco cuál es la programación, cuál es toda la gente que va a venir a nuestro pueblo en esta escalinata los fines de semana. La posibilidad que da, especialmente la cultura, no la dan otras áreas. Crear memoria, cohesionar, incluir, dar participación. Eso lo logra, se logra gracias a la cultura. Y se desarrolla la cultura en cada lugar, en cada municipio, en cada pueblo, en cada comunidad. Si no hubiera, nuestro mundo sería absolutamente yerno y plano. Por eso es tan importante a los alcaldes como tú, o los programadores como Juan, que se dedican a trabajar y a ofrecernos culturas en las que podemos participar todos. Y en el caso de este festival de narración de cuentos de verano, tanto la parte infantil como la de adultos, la narración oral es fundamental en nuestra vida, es fundamental en nuestra historia. Antes de los textos escritos, solamente había narración oral. Los rapsodas transmitían no solamente entretenimiento, sino costumbres, transmitían conocimientos, nos enviaban a través de esas narraciones pues toda la sapiencia y la forma de ser y la forma de entender su sociedad y de transmitirla. Y gracias a Dios eso no lo hemos perdido. Hace poco, bueno hace poco, hace unos años leí de Díaz Vallejo el libro de... La Historia en un Junco era. Ah, papá, el de... A ver, el... Precisamente el de Ciruela, el de la colección de ensayos. Y te da una visión de lo que era el mundo antes de la aparición del pergamino y antes de la aparición de precisamente el Junco como papiros de todo lo que había de la tradición oral, impresionante. Es maravilloso que no lo hayamos perdido. Y es maravilloso que se haya, como no podía ser de otra forma, adaptado a lo que es la actualidad a través de Teatrofia o otras compañías. Y en este caso de Teatrofia. 24 festivales son muchos festivales. Es un récord, es casi un maratón. Y hay que reconocer que si algo funciona, vive. Y esto vive. Es verdad, son 24, que da de sí. Y creo que el festival ha tenido la capacidad para adaptarse y para mantener la curiosidad. O sea, yo creo que el miedo a anquilosarnos o a letargarnos ha hecho que nos... Que ir vamos y que busquemos soluciones. El año pasado el equipo, sentados aquí en una terracita, estábamos hablando de que había que encontrar ya... Una oferta relacionada con la narración, con la comunicación, para aquellos, aquella audiencia que nos faltaba, que eran los jóvenes. Y entonces los propios jóvenes hicieron, pues lo que hay que hacer es esto. Y en esta edición lo presentamos. Es decir, al margen de las 24 ediciones de la... De las sesiones de narración para adultos, que se hacen aquí, en la escalera de la Plaza del Príncipe, cuando empezamos, que empezamos en la Plaza Chiquitita, que decía Mariano, fantástico, eso emociona. Y la de narración en la mañana de los sábados, en el hall del Teatro del Chauzal, que eso es para familias, es infantil, pero en realidad es para familias porque... Porque claro, vas con la gente, ¿no? Que por cierto, el último sábado del festival, el día 26 de agosto, tenemos también la mini feria del libro, aquí en este lateral, es mini, que es muy coqueta, y es muy, muy familiar, es maravilloso, con actividades, detalleres y todo esto. Pues los sábados, por la noche, aquí en la Plaza del Príncipe, tendremos batallas de gallos, batallas de freestyle. Y eso está orientado a ellos, y está articulado de manera que se puedan crear narraciones a partir de las propuestas del público. O sea que la gente que hace las batallas de gallos, es formato show porque no es por un premio, es formato show, y ellos van a crear historias a partir de objetos o de textos que propone el propio público. De manera improvisada que es como lo hacen ellos. Y al final, después de 24 ediciones, tenemos sesiones para un público juvenil, y nunca encontrábamos la forma exacta de articularlo, podías hacer peleas de gallos, podías hacer 20.000 cosas, pero la forma correcta resulta ser esta. Y hemos tardado mucho en hacerlo, pero lo hacemos y probamos. Y nos hace muchísima ilusión. Es verdad, además, puedo decir un montón. Y tenemos tres juegos. Uno es Encuentra la errata, porque a este juego solamente hemos jugado los organizadores del festival. Siempre revisábamos los textos y siempre se escapaba una errata. Este año ha pasado lo mismo, así que hemos decidido convertirlo en un juego. El que encuentre la errata tiene entrada libre para todas las actividades. Es un juego muy interesante, sobre todo entendiendo que las actividades son de acceso y entrada gratuita, hasta completar aforos. Lo que demuestra que lo que queremos es jugar. Nos parece que es súper interesante mantener la mente fresca y en juego. Y es verdad que hay una errata. Una tiene que hacerse primero con el programa del festival, que tiene la parte de adultos y la parte infantil. En la de adultos se incluye los shows de freestyle y la infantil. Pues en algún lugar hay una sola errata. Tenemos el juego de El rollo que mola, que lo pusimos el año pasado, lo lanzamos, sale esta tarde, y consiste en que se envían fotografías de una calidad mínima, hay 15 días de plazo para enviarlas, y luego gente que selecciona una de esas fotografías y escribe un relato con un máximo de palabras, y tienen 15 días para enviarlas. Con eso se edita y publica un PDF, y está muy interesante. Es muy divertido. El año pasado participaron 14 personas. Y sacamos uno, otro juego nuevo, también intentamos que sea muy transversal, como todas las cosas que hacemos en nuestros festivales. Es un juego que es lento, porque este de El rollo que mola, que así lo bautizó alguien del público, y así se quedó. Este otro es muy lento, es muy lento, tarda muchísimo, porque es por correo postal. Ya hay gente escrita para escribir sobre aquello que les llegue por correo postal. Y es un arte final. La única condición es que ese arte final se pueda enviar por un correo postal. Y va a estar, esa es la idea, que el que correo esté enviando material artístico de un lado a otro, con destinatarios dispuestos a escribir y involucrarse en un juego que puede ser muy lento y muy entretenido. Si quieres hacer una pregunta concreta y un cantado, porque creo que la programación está bastante clara, tenemos dos personas que narrarán en la Plaza del Príncipe a partir de las 9 de la noche de los viernes, en todas las sesiones, salvo el último viernes, que será el Gran Viernes, al que están invitados a participar, los que quieran contar algún cuento. Las sesiones de los sábados serán con una persona narrando en el hall del teatro. Es una propuesta que me parece deliciosa. Y luego habrá cuatro personas batallando en la Plaza del Príncipe por la noche, batallando afortunadamente en formato show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!